¡Mister, te das con la sensación de que se nos han escapado dos puntos? Sí, porque creo que hemos tenido ocasiones para marcar y es lo que nos está definiendo en esta temporada, la falta de aciertos, si ese acierto el porcentaje lo subiésemos un poquito más estaríamos más arriba de la clasificación, lo que pasa es que es incomprensible que con eso bocajarro, que solo hay que empujar, pues se nos vaya fuera y no seamos capaces de marcar, yo creo que eso es fundamental para estar ahí vivo entre los cuatro mejores. Con uno más, ¿qué está pareciendo el árbitro? Yo creo que el equipo ha sabido jugar, ha jugado dos toques, nos ha encarado, han habido poco uno contra uno, hemos centrado, lo que pasa es que era un equipo armado, sin prisa y se ha visto la fortuna del penalti, que creo que no es, este árbitro ya es el segundo penalti que nos pita en Joso nos pita uno que no era, este creo que tampoco, lo que pasa es que yo creo que tampoco el árbitro, no sé, en todas sus jugadas tampoco podemos decir que ha querido perjudicarlos, simplemente que el hombre a lo mejor se habrá equivocado y punto, pero si quiere ver a Dalí, hemos salido perjudicados en estos dos partidos con él. Lo peor del gol es que cuando, parece que estaba más controlado el partido es cuando ha llegado, quizás eso es lo que... Yo creo que sí, una jugada aislada, tonta, una falta, no sé, sin sentido, David el que ha cometido la falta dice que no ha sido penalti, que ha sido el otro que se ha tirado encima, él la había cogido en el balón, no lo sé, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, pero la verdad es que nos han quitado dos puntos de oro y que veremos si está más tranquilos, si este es nuestro destino pues vamos a sufrir. Al inicio, has creado un premio en los de la semana pasada de Torrevieja, no has hecho cambios aunque recuperabas a tres hombres. Sí, bueno, la recuperación de los dos tres hombres no estaba un tanto por ciento elevada tampoco para estar en el terreno del juego, ¿no? Y yo creo que el equipo se defundó en Torrevieja, jugó bien, luchó contra adversidades como el campo y tenían que seguir ese premio, ¿no? Y bueno, y hoy pues hemos hecho muchos cambios a lo largo del partido por darle un poquito la vuelta al juego, al marcador y a todo, pero la verdad que no nos ha salido bien, pero yo creo que solo por definición no con otra cosa, porque creo que el cremiente solo ha tenido dos ocasiones y ha sido fallo nuestro, ¿no? De salida con balón, errores y nada más, ellos no han podido crear ni una sola jugada, ¿no? Entonces, bueno, hemos perdido dos puntos claves. ¿Te vas con alguna preocupación más además de la falta de acierto? Pues que para estar dentro de los cuatro mejores hace falta bastante más y bastante más en la definición, el equipo está jugando bien, está saliendo bien con balón, está tocando, la presión, la lucha, bien. El equipo contrario no nos ha creado ocasiones, salvo errores nuestros, de, yo creo que de estar mal centrados o no sé, como ha pasado dos jugadas tontas y aisladas y nos ha puesto el UI, ¿no? Y luego nos falta definir, si no definimos vamos a ser incapaces de estar arriba, eso está claro. Para estar arriba hay que tener mucha pegada y el 90 en este momento no la tiene. David por Luis, ¿buscabas centros? ¿Buscabas, cómo va, eh? Sí, buscaba el ponerlo un poquito más, el abrir más el campo, ellos en unos menos para que no cerrasen con los dos puntas que era Chapo y Cristán y jugar en uno contra uno o incluso ponerla rápido, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos puesto balones, pero nos ha costado mucho y luego si hemos tenido tres o cuatro remates, lo hemos desperdiciado, yo creo que eso es, va, es una piedra, una losa encima de nosotros. Sabemos que necesitamos ocho, nueve pasiones para marcar unos dos goles, eso es imposible. ¿En el otro área a Luis también posible el penalti? Luisito, a Luis García. Puede ser, no lo he visto bien, puede ser. Sé que por ejemplo aquí Adrián se quejaba, yo creo que no he visto penalti en la jugada de Adrián, que se ha dejado caer en el, bueno, ha habido un encontrado en el fútbol, lo han encontrado entre dos, pero a la de Luis no, no puedo juzgarlo, ¿no? Estaba en la otra parte, lejos, no puedo valorarlo. Yo creo que bastante es que el suyo no era, uno cero, hubieron jugado muchas más ocasiones, el partido controlado y bueno, hay que estar hablando que es un empate y un periodo de dos puntos. Una vuelta sin empatar y dos empates seguidos. ¿Y de qué forma, no? Dos empates dolorosos. Sí, yo creo que con mal sabor, tanto en Torrevieja como este, ¿no? Ir ganando y de tener el partido controlado a dos mazazos, ¿no? Esto yo creo que es un aviso, un aviso a decir que no quieren que estemos ahí, como sea, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir luchando, seguir peleando y a lo nuestro y nada más, ¿no? Sin la ansiedad, estamos cerquita del plio, ¿por qué no? Lo bueno que tiene Novelda es que juega, quiere jugar, quiere ganar, presiona y bueno, falta que tengamos acierto. Vamos a intentar buscarlo de aquí a fin de temporada. Hay veces que se lo escucha el vestuario y ahora Viste no sube nada. Es que es un cementerio lo que hay ahora en el vestuario, ¿no? La gente está fastidiada por el resultado, porque ya son dos, porque ya hemos un nuevo goles tontos, porque ya hemos mucho castigo. Pero bueno, a lo mejor también hay partidos que hemos llegado a mucho premio, ¿no? No sé si irá compensando o no. La verdad que hoy estamos fastidiados porque al creyente le tenemos que haber ganado, al creyente se ha llevado un resultado cómodo, sin hacer mucho en la parte ofensiva. Y bueno, eso es lo que tenemos que luchar. Y estos son los partidos que te quitan una liga, eso está claro. ¿El C Deportivo de Villar es un campo propicio, quizás, por las dimensiones, por lo que es? Bueno, el campo es propicio, el campo es fenomenal. Lo que pasa es que el equipo juega que no vea, es uno de los mejores equipos que está jugando al fútbol, ¿no? Es un poco alegre en el tema ofensivo. Bueno, vamos a ver si le podemos hacer daño, pero es un equipo que a mí me encantó aquí, como jugaba, como tocaba el balón, peligrosísimo. Y bueno, le tengo bastante respeto, ¿no? ¡Gracias!